Llegó Insondable, la nueva producción musical de Cosecha Mundial. Cuán grande eres Dios, cuán grande mi rey. Yo quiero más, he sido escogido para darte a conocer, testigo de Cristo con tu gloria y tu poder. Busca en YouTube Cosecha Mundial Music. Suscribite para no perderte el lanzamiento de las nueve canciones del nuevo álbum de Cosecha Mundial Insondable. Hola mujeres, ¿cuántos de ustedes saben que siempre y cuando nosotros hemos juntado en una celebración, que cosas extraordinarias han sucedido? Bueno, yo quiero extenderles una invitación para una cita divina que el Padre tiene preparado para nosotros. Así que vamos a estar todos juntas a nivel mundial, reuniéndonos para esas cosas sobrenaturales que van a suceder. La impartición de la palabra, testimonios, alabanza y adoración, nuestra oportunidad de dar, no se lo pierden. Porque las celebraciones de Damas siempre, siempre es una invitación del corazón de nuestro Padre. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo conocerte, puedo conocerte Se abren mis ojos y veo el cielo que está en mi corazón Se abren mis ojos y veo lo eterno Puedo conocerte, puedo conocerte Solo hablo lo que escucho, solo hablo lo que veo del Dios Solo hablo lo que escucho, solo hablo lo que veo del Dios Añelo tan profundamente Conocerte nuevamente Anhelo tan profundamente Conocerte nuevamente Gozando Gozando Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en este viernes 11 de septiembre Tremendo viernes de bendición Llegando a su casa Llevándole la palabra de Dios a usted allí en su casa Así que bueno, siéntese, relájese Y vamos a estudiar juntos Los principios de la palabra de Dios Que nos están llevando a entender al Padre Al entender su amor Nos está llevando a entender el Padre Dios de otra manera De otra manera Totalmente diferente a lo que Por años Habíamos entendido Por lo menos de mi parte Yo estoy entendiendo cómo es el Padre De otra manera La Biblia dice ahí en 1 Juan Que él es amor No tiene amor No tiene leyes de amor Es amor Su naturaleza es amor Su persona es amor Si usted lo mira a él Es todo amor Digamos No hay otra manera de explicarlo Si lo podemos explicar de otra manera Tendríamos que decir que cada parte del Padre Es amor Su espíritu es amor Si tiene alma Su alma es amor Si tiene un cuerpo físico Es amor Todo su ser es amor Así que Ha sido una tremenda bendición Todas estas enseñanzas Hoy vamos a hablar De la enseñanza 19 La parte 19 De amando con la misma madurez Que el Padre Nos ha amado Y otra cosa que quería comentarles Es el montón de testimonios Que nos llegan semana Tras semana No solamente De testimonios de cambio Gente transformada Gente que está Empezando a vivir Algo totalmente diferente Gente que nunca Se había apasionado Se había apasionado Por el Señor Hoy se están apasionando De otra manera Al escuchar Acerca de El amor del Padre Así que Y entender de que El amor del Padre Está en ellos Y ellos son hoy El amor acá en la tierra El amor del Padre Acá en la tierra Así que Y testimonios de sanidades Tremendos Testimonios de personas Que están Dejando cosas Que tenían en sus vidas Porque han entendido Otra realidad Yo les conté el testimonio El viernes pasado Acerca de un joven De cómo una palabra De ciencia Lo había llevado A A A Recapacitar En lo que él estaba viviendo Y cómo empezó a vivir Cosas totalmente diferentes Y Una joven Que estaba viviendo Casi lo mismo Que Que Este joven Estaba viviendo Escuchó la semana pasada El testimonio Cuando yo lo leí Y ella sintió Un cambio también De la misma manera Que este joven Había sentido Un cambio En su vida Esta joven Sintió un cambio En su vida también Sintió un fuego Que vino Sobre Sobre Su 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 Ser Y Decidió dejar Las cosas Que estaba viviendo Yo dije Wow No era un versículo Bíblico No era un mensaje Era el testimonio De una persona Que había cambiado Y cómo Ese mismo testimonio Eh Tiene el poder Tuvo el poder Y tiene el poder De cambiar A otra persona Tremendo 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 Y bueno Muchos otros testimonios Que nos han Han llegado A través de Eh Gente que Que nos escribe O ministros Que mandan Sus testimonios De miembros De De los encuentros De cómo Han sucedido Cosas En En este tiempo Tremendo Tremendo Muy bien Bueno Eh Hoy si les voy A contar Un chiste Eh Así usted se relaja Y me puede escuchar Eh Los principios Que yo le voy a dar Eh Relajado ¿Está bien? Una esposa Le dice a su esposo Amor Hace Veintiocho Años Que nos casamos Y todavía No me has Comprado Un regalo No No sé si El esposo Se estaba quejando Esposas Quejándose De su esposo Así que entonces Él la mira Y le dice No sabías Que habías Puesto Un negocio Así que Bueno Acá El camarógrafo Y algunos otros Que están por acá Ni se rieron Esta vez Así que Así que Bueno Espero que lo hayan Entendido La esposa Le reclama Que no le había Comprado Un regalo Él no sabía Él no sabía Cómo regalar Entonces Tiene la excusa De preguntar Que Él no sabía Que ella tenía Un negocio Así que Diga Mi presente Y mi futuro Ya fueron Diseñados Por el Padre Ahora me toca A mí Vivirlo Quiere decir Que yo me tengo Que enfocar En el hoy No en el ayer ¿Por qué? Porque el Padre Ya no se Enfoca más En tu pasado El único Que recuerda Tu pasado Eres Tú Si tú Vives en tu pasado Entonces Imposible De poder Entender Tu diseño El diseño Que el Padre Ya te dio Entonces Entonces Es importante Entender Nuestro diseño Y se entiende Entendiendo Que ya Él Lo diseñó Pero se vive Hoy Se vive Hoy Y ese es el Techo En el cual En el futuro Usted va a poder Edificar Un piso Diga No permitiré Que palabras De muerte Salgan De mi boca Sino que Permitiré Que salgan Palabras Que dan Vida No permita Que palabras Que dan Muerte Salgan De su boca Hay un montón De cosas Que la gente Nosotros decimos Yo me tengo Que cuidar Todos los días Todos los días Me cuido De no hablar Cosas incorrectas Y cuando Algo quiere salir De mi boca Cierro la boca Más allá Que lo pensé Y todo Pero no No dejo Que salga No lo hablo Entonces Tengo Tengo ese cuidado De todos los días Prepararme Para solamente Hablar Aquello que me Da vida Que es el plan De Dios La Biblia dice Que el poder De la vida Y el poder De la muerte Están en mi boca No están En el mundo No están En la eternidad No están Con Dios Sino que está Ese poder Está en mi boca Entonces Tengo que cuidarme De lo que yo Digo De lo que yo digo De mí mismo De lo que yo Digo De mi país De lo que yo digo De mi gobierno Tus palabras Pueden cambiar Un sistema político En su gobierno De hecho Todos los sistemas Políticos Que hay hoy en día Son corruptos No hay ninguno bueno El único gobierno Perfecto Es la teocracia Es el gobierno Del reino de Dios Y nosotros somos Aquellos que Lo administramos Administramos No es el padre Nosotros Porque dice la Biblia Que desde que Él se sentó En el reino Ahí en Daniel Dice que A nosotros Se nos dio El reino Así que Tremendo Hablemos Palabras Que dan Vida Palabras Que dan Vida Ok Muy bien Muy bien Amando con la misma madurez Que el padre Nos ha Amado Parte 19 Porque de tal manera Dice la Biblia Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que cree En él No se pierda Más tenga Vida Eterna Es el primer versículo Donde hemos basado Estos mensajes Y el segundo versículo Está en San Juan Capítulo Cuatro Primera de Juan Más bien Primera de Juan Cuatro diez Dice así En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino que Él nos amó Y envió Su hijo Para que fuera Ofrecido Como sacrificio Por el perdón De nuestros Pecados Amén Dice ahí En primera de Corintios Capítulo quince De que El Señor Jesús Era el último Adán No dice El segundo Adán Sino dice El último Adán Algunas traducciones Lo han cambiado Un poquito Pero la Biblia En el original Dice el último Adán En otras palabras No hay otro No hay otro Ese último Adán Vino Y se ofreció O Dios El Padre Lo ofreció Como sacrificio Por el perdón De nuestros Pecados Quiere decir Que el pecado Fue vencido Lo dice ahí En Hebreos Capítulo Dos El pecado Fue Vencido Fue destruido Fue destruido Totalmente Así que Así que Ya usted no camina En pecado Usted camina En Santidad En Redención En Justicia ¿No? Porque eso fue lo que Él estableció Ok Bien Entonces El Señor Jesús Fue ofrecido Para que usted Y yo Hoy Podamos tener Vida eterna Aquellos que ya la tenemos No decimos Podamos Si no tenemos Aquellos que no tienen Pueden decir Podemos tener Podemos tener Vida eterna Amén Entonces De tal manera Está hablando También de libertad De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo Quien Para que todo Perdón Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Quiere decir Que El amor Me trae Libertad A mi vida Me trae libertad A mí del pecado Me trae libertad A mí De la enfermedad Me trae libertad A mí de la pobreza Me trae libertad A mí de todos Los inconvenientes Que yo tenía En el pasado Hoy 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 puedo vivir Libre Libre De Inconvenientes ¿No? O de problemas Como mucha gente dice Entonces De tal manera Está hablando También De libertad Su amor Nos hizo libres De la clase De vida Que usted Y yo Vivíamos Su amor Nos hizo libres De la clase De vida Que usted Y yo Vivíamos Si usted Conoció El amor Del padre Ya usted No vive más La clase de vida Que vivía Anteriormente Ahora puede vivir Una vida Totalmente Diferente Una vida Donde usted Donde usted Donde usted Puede respirar Otra clase De aire Sus pulmones Se regen Aún en lo natural Sus pulmones Se regeneraron ¿No? Aquellos que fumaron Por muchos años O que fumamos Por muchos años Nuestros pulmones Se regeneraron Totalmente En lo natural En lo espiritual Más allá de que El espíritu No tiene pulmones Pero usted Puede sentir Una vida Totalmente Diferente Diferente Miren lo que dice La Biblia Ahí en Primera de Pedro Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 18 al 20 Primera de Pedro Capítulo 1 Verso 18 Se lo voy a leer A usted De la Biblia De las Américas Dice Sabiendo Que no fuiste Redimidos Sabiendo Que no fuiste Redimidos De vuestra Vana O Vana quiere decir Sin fruto O algo que no tiene Nada para ofrecer O algo vacío Dice De nuestra Vana manera De vivir Heredada De vuestros Padres Con cosas Perecederas Como oro O plata Sino Con la sangre Preciosa De un cordero Sin tacha Y sin mancha La sangre Del Señor Jesús Porque Él Porque Él Estaba Preparado Desde antes De la fundación Del mundo Pero se ha Manifestado En estos Últimos Tiempos Por amor A Ustedes Wow Tremendo Se lo vuelvo A leer Otra vez Dice Sabiendo Que Fuiste Redimidos Sabiendo Que no Fuiste Redimidos De vuestra Vana Manera De vivir Heredada Por vuestros Padres Con cosas Con cosas Perecederas Como oro O plata Sino Con la sangre Preciosa Como de un Cordero Sin tacha Y sin mancha La sangre La sangre Del Señor Jesús Porque Él Estaba Preparado Desde antes De la fundación Del mundo Pero se ha Manifestado En estos Últimos Tiempos Por amor A ustedes Wow Y tremendo Entonces En el Señor Y en el amor Del Padre Toda la vida Que Vivíamos Fue cancelada Toda la clase De vida Que usted Vivía Que heredó De sus padres Fue cancelada Para que Hoy caminemos Como bendecidos Para que Hablemos Como bendecidos Y Vivamos Todos los días Que vamos A vivir Aquí en la tierra Reflejando Quienes Somos Nosotros En el Padre Wow Tremendo Tremendo Ya usted Ya esa vida Que usted vivía Según los versículos Ahí En primera De Pedro Uno Del 18 Al 20 Dice que La vieja vida Que usted vivía Fue cancelada Ya no tiene que vivir más Ya esa vida No existe más No existe Más Ya esa vieja vida Que usted vivía No existe Más Entonces Hoy usted puede caminar Como bendecido Aquellos que ya somos bendecidos Caminamos Bendecidos Puede hablar Como bendecido ¿No? Y puede terminar Todos sus días Aquí en la tierra Reflejando Quien es usted En el Padre Tremendo Tremendo Entonces El Padre Es lo opuesto Al mundo Porque ama De otra manera El Padre Es opuesto Al mundo Porque ama De otra manera Ama con un amor Incondicional Ahora Igual La nueva vida Que usted tiene Hoy En Cristo Es Como el Padre Es opuesto A la forma Que el mundo Vive Y que el mundo Ama La nueva naturaleza Es totalmente Opuesta A la vieja vida ¿Por qué? Porque como ya le dije Ahí dicen Esos versículos En Pedro Que esa Vieja vida Que usted tenía Que nosotros teníamos Fue totalmente Cancelada Para que hoy Usted pueda caminar Para que nosotros Podamos caminar Me incluyo yo también En una nueva vida En una nueva vida Totalmente Diferente Ahora Es solo cuando Una persona Nace de nuevo Que puede Entender El amor Que el Padre Le está dando Para que Esa persona Se convierta En el amor Del Padre Aquí en la tierra Es solo cuando Una persona Nace de nuevo Que puede entender El amor Que el Padre Le está dando No ofreciendo Porque Dios No ofrece cosas Dios da Lo dice ahí No dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que le ofreció A Jesucristo No dice eso O al Señor Jesús Dice De tal manera Amó Dios Al mundo Que dio El Padre No ofrece cosas Eso es mentira No lo crea Cuando la gente dice Venga que Dios Está aquí Para hacer esto Venga que Dios Le ofrece esto No es verdad El Padre No hace eso El Padre Da El Padre Da El Padre Da Recuerdo El testimonio De 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 unos Predicadores En un En un país Centroamericano Que salieron Por la televisión Y dijeron Vengan Y No sé si era un ministerio Que estaba pasando Por circunstancias Económicas Y querían Hacer dinero Me parece a mí Que era eso No lo estoy juzgando Solamente me parece a mí Que si yo Digo que ofrezco algo Bueno lo ofrezco Porque Número uno Creo que lo puedo dar Y segundo El Padre va a estar ahí Para respaldar Lo que yo estoy diciendo Que voy a dar Entonces esta gente Salió por la televisión Y dijeron Que iban a hacer Una Una gran Cruzada Que trajeran A todos los enfermos Paralíticos Bueno A toda la gente Que necesitaba Y que Dios Les iba Iba a hacer un milagro Entonces un hombre Escuchó eso Y sabía de una mujer Que estaba En silla de ruedas Entonces ella Él pensó Si estos hombres Son verdaderos Son pastores Que están diciendo De que Dios Va a estar ahí Que Dios va a sanar A cada persona Dice yo voy a ir A buscar a esta mujer Donde ella vivía Para traerla Para que Dios hiciera El milagro Así que bueno Él Ella no vivía En un lugar Muy fácil De llegar Pero él usó Su camioneta Fue y la buscó ¿No? La trajo El primer día No sucedió nada Segundo día No sucedió nada Bueno No sé cuántos días Eran los que Estaban haciendo La cruzada De estos pastores Llegó El último día Y la mujer Todavía seguía En la silla de ruedas Entonces ya cuando Iban a terminar De hacer la cruzada Él se subió A la plataforma Pasó por Por el lado De la seguridad No sé cómo hizo Para llegar Hasta donde estaban Y le dijo A uno de estos pastores Si podía hablar Que si le daba Le damos la oportunidad De hacer una pregunta ¿No? De hacer una pregunta Por el micrófono A ellos Entonces claro Le dijeron que sí Entonces él dice Mire ustedes dijeron De que Algo iba a pasar Que todas las personas Que venían enfermas Iban a ser sanas Y dice Y de hecho En todos estos días Yo vine Traje a una mujer Diciéndole Que ustedes dijeron Que Dios iba a estar acá Y que la iba A sanar Cualquiera No importaba la enfermedad Él iba a sanar Y dice Y ahí está Todos los días La traje Y le pagué el hotel Para que ella estuviera aquí Dice Y hoy ustedes Están terminando La famosa cruzada Y ella no ha sido sana Y estos pastores Se quedaron callados Las llamaron Y hicieron una oración Por ella Y siguió Hasta el día de hoy Están a sillas de ruedas Y nada pasó ¿Por qué? Por lo que yo le decía Hay que entender Hermano Qué es lo que nosotros Tenemos Para ofrecerlo No podemos ofrecer cosas Si no las entendemos Ahora El amor El amor Del padre Es un poder Es una Es No solamente un poder Es un piso Sobre nuestras vidas Como yo le decía Ahí Cuando una persona Nace de nuevo Es que puede entender Lo que El amor Que el padre Le ha dado Y lo que está Viviendo En él Entonces No es una promesa Que Dios nos hizo Sino que es algo Verdadero Y solamente Y solamente se entiende Cuando usted Nace De nuevo ¿No? Solamente se entiende Cuando usted Nace De nuevo Entonces Solo la nueva Criatura Es capaz De cargar El amor Del padre Solamente La nueva Criatura Una persona Que no conoce Al padre O una persona Que no entiende Estos principios Es imposible Que pueda cargar ¿No? Llevar Llevar En sus hombros Para que me entienda Bien Cuando uso la palabra Cargar El amor Del padre Entonces Solamente La nueva Criatura Es capaz De cargar El amor Del padre De llevar De llevarla De llevar El amor En sus hombros ¿Por qué? Porque tiene Un gran peso De bendición El amor Del padre Tiene un gran peso De bendición Y está Está en usted No está En el aire No está En el cielo No está En el reino De De Dios El amor Del padre Está en usted Hoy usted Es el peso De bendición Que cambia Nosotros Que cambiamos Nuestra Cultura Nuestra cultura Las buenas nuevas Hablan del amor Del padre No solamente Hablan De que Cristo Murió en la cruz Cristo murió En la cruz Por el amor Del padre No por otra cosa Entonces El amor Del padre En nosotros Es una tremenda Bendición Para Cada Persona Es una bendición Para la humanidad Entonces Mira lo tremendo Solamente La nueva criatura Es capaz De cargar Con este amor Ninguna otra persona Lo tiene Solamente Aquellos que han Nacido De nuevo Entonces De hecho Todo está Dentro de su amor Todo está Dentro de su amor Sabiduría Justificación Redención Santificación Prosperidad Bendición Sanidad Su misericordia Prosperidad Etcétera Etcétera Todo esto Está Dentro De su amor Y si usted Tiene Su amor Que lo tiene Si es un hijo De Dios Entonces usted Tiene Sabiduría Tiene Justificación Tiene redención Tiene santificación Tiene prosperidad Tiene bendición Tiene sanidad Y tiene Misericordia Y prosperidad Dentro de usted Porque Todo eso Está Dentro De El amor Aun de hecho Todas estas cosas Que yo le mencioné Que acabo de nombrarle A usted Es el fruto De lo que El Padre Hizo Por mí Es el fruto Del amor Por eso tenemos Que caminar En el fruto Usted no puede Pensar De que Cuando Jesús Dijo Que solamente Un árbol Bueno Puede dar Buen fruto Bueno Estaba hablando De usted Porque usted Es una persona Buena No piense Que usted Es una persona Mala Por las cosas Que hizo ayer Si usted Le pidió Perdón Al Padre Ya él Te perdonó Ya él Te perdonó Así que Qué tremendo Entonces Miren lo que Cargamos Usted y yo No cargamos Cualquier cosa Cargamos El amor Del Padre En nosotros ¿Para qué? Para que seamos El amor De él Aquí en la tierra Entonces Su amor Es opuesto A todo lo que El mundo Da Su amor Es opuesto A todo lo que El mundo Da Miren lo que Dice ahí En Primera de Juan Bueno Ahora no tengo La cita Pero Dice ahí En Primera de Juan Dice No amen Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Si alguno Ama al mundo El amor Del Padre No está En él Porque todo lo que Hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida No provienen Del Padre Sino del mundo Y el mundo Pasa Y también Pasan Sus deseos Pero el que Hace la voluntad De Dios Permanece Para Siempre ¿Cuál sería La voluntad Del Padre? Que yo ame Como él ama ¿No? Si usted ama Como el Padre Ama Entonces Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida No se pueden Empoderar De usted Si usted ama Si yo amo Nosotros amamos Como el Padre Nos amó Entonces Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida No pueden Gobernar Sobre Usted ¿No? ¿Por qué? Porque usted Se va a mantener Firme En lo que El Padre Ya Le dio Entonces Si usted se mantiene Firme Es porque Lo único Que se mantiene Firme Después de todo Después de todo Esto Está hablando Es el amor Del Padre Pero el amor Del Padre En mí ¿Ok? Miren lo que dice Primera de Corintios Capítulo 13 Verso 8 Primera de Corintios Capítulo 13 Verso 8 Se lo voy a leer De la Amplificada La Biblia Amplificada The Amplified Bible I'm going to read it From the Amplified Bible Lo voy a leer De la Biblia Amplificada Dice así El amor Nunca Se termina Pero en cuanto A las profecías Pasarán En cuanto A las lenguas Cesarán En cuanto Al don de conocimiento Pasará Pero el amor Nunca Terminará Ni nunca Fallará Ni nunca Se desvanecerá Impresionante 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 Lo que Lo que Lo que es el amor Quiere decir Que el amor El amor permanece Sobre todo Sobre el don Que soy yo Sobre el don Que es usted Sobre lo que usted Tiene El día de mañana Usted se muere Y No se lleva Ninguna pertenencia De aquí De la tierra Pero si se lleva El amor del Padre Wow Impresionante 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 Es el amor Del Padre Que lo va a hacer A usted Verlo a él Como él es El día de mañana Amén Ahora Que son los deseos De la carne Y los deseos De los ojos Y la soberbia Y la soberbia De la vida Que dice acá La Biblia Dice Dice ahí En Juan Dice Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida De la vida Bueno Bueno La palabra Ebría Es la palabra El Eitzer Hará El Eitzer Hará Esa palabra Describe Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida Entonces ¿Qué son los deseos De la carne? Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida Es la mala Inclinación A hacer El mal Por eso El amor Del padre No está ahí El amor Del padre Está en usted Al estar En usted Entonces El Eitzer Hará No puede Afectarlo A usted No lo puede Controlar ¿Por qué? Porque ya usted No está viviendo Más En Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida En otra palabra Ya usted no vive Más Bajo La mala Inclinación A hacer El mal Como yo le dije La vieja vida Que usted tenía Anteriormente Esa Esa vieja Vida Ya fue Eliminada Ya fue Eliminada De usted Hoy usted tiene que Programar Su corazón A vivir Esa nueva vida Que el padre Le dio Entonces El deseo De la carne El deseo De la carne El deseo De los ojos Y la soberbia De la vida Es un poder Activo Que existe En el mundo Pero El poder Activo Del amor De Dios Que existe En usted Es más Poderoso Que el poder Activo De el deseo De la carne El deseo De los ojos Y la soberbia De la vida Si usted Resiste El deseo De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida Se van Ahora El amor El amor Del padre Nunca se va De usted Porque permanece Para siempre Ahí Lo leímos Ahí en el libro De donde fue En el libro De primera de corintios Capítulo 13 Verso 8 Dice que El amor El amor Hablando del amor Acá no está hablando Del amor Común y corriente Estamos hablando Del amor Ágape Es un amor Que no Se termina Entonces estamos seguros En ese amor ¿Por qué? Porque somos Los que Lo cargamos Lo llevamos En nuestros hombros Para que me entienda Mejor Amén Entonces Ya la mala inclinación Ya no tiene poder Sobre Usted ¿No? Eh Entonces Mira lo tremendo ¿Qué fue lo que Lo que le venció O venció A Eva? La mala inclinación La Biblia lo dice Que yo no tengo No voy a tomar el tiempo De meterme ahí Pero Fue una mala inclinación Lo que ella vio Lo que ella Lo que El deseo de la carne El deseo De los ojos Y la soberbia De experimentar Algo diferente A lo que ya tenían Que es lo que muchas veces Vence A muchos Eh Hijos de Dios Lo mismo Lo mismo El deseo De la carne El deseo De los ojos La soberbia De la vida Que es una mala inclinación Aunque Ya Está desactivada En usted Usted puede activar eso Más allá de que no tiene poder Sobre Sobre Usted ¿No? ¿Por qué? Porque lo que tiene poder En usted Es el amor Del padre Es el amor Del padre ¿No? Entonces Eh ¿Por qué El deseo De la carne Los deseos Los deseos de los ojos Y la soberbia De la vida Está mal Porque son Fundamentos Que no tienen Éxito Cualquier persona Que estuvo En la iglesia Y se fue Y empezó A vivir En los Deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la soberbia De la vida Y ya ha vuelto Han dicho Fue el tiempo Más miserable Que viví Una persona Que vive en el mundo Aquellos que vivimos En el mundo Los años Que vivimos En el mundo Antes de conocer Al Señor Fueron años pésimos Años de tristeza De dolor De conflicto Donde no teníamos Eh Ni deseo De vivir No teníamos Proyección En nuestras Vidas Aún Aquellos que Que lograron Estudiar Más allá De lo que estudiaban Eran miserables Tenían temor Caminaban Inseguros ¿Por qué? Porque lo único Que le puede dar A usted Me puede dar A mí Seguridad Es el amor Del Padre No hay ninguna Otra cosa No hay ninguna Otra cosa ¿No? Entonces Viviendo el modelo De fracaso Siempre Ese modelo De fracaso Que es El deseo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y La soberbia De la vida Es vivir En un modelo De fracaso ¿No? Cada paso Que una persona Camina Ahí Vive Fracaso Contrario A eso Cada paso Que usted da En el amor Del Padre Es éxito Es éxito Es éxito El hombre Que camina Con esto termino El hombre Que camina Constantemente En el amor Nunca Va A desear Pecar Usted dice ¿Cómo? No es pecador No, es que ya usted No es pecador Usted ya no es pecador No quiere decir Que no falle al blanco Va a fallar al blanco Va a pecar En otras palabras Pero ese pecado No se le toma A usted Como condenación Ese pecado No lo condena A usted Por eso Usted Inmediatamente Se da cuenta De que pecó Y pide perdón Y se terminó Pero ese pecado No lo condena A usted Ahora Usted si puede Caminar En el amor Del Padre Y cuando usted Camina en el amor Del Padre Más seguridad Tiene De que no va A pecar Lo dice Ahí En primera De Juan Capítulo 2 Entonces El hombre Que camina Constantemente En el amor Del Padre O el amor Que ya el Padre Le dio Esa persona No va a tener Deseo De pecar ¿Por qué? Porque el amor Que está En él En ella Es Más Poderoso Que el Pecado Tremendo ¿No? Tremendo Entonces Debo De vivir En ese Modelo ¿En qué Modelo? En el Modelo Que el Padre Me dio Que es un Modelo Exitoso Debo Vivir En el Modelo Del amor Que es Exitoso ¿No? Entonces A ver Estoy saltando Acá Entonces Cuando Cuando damos Amor Estamos Dando Eternidad A otros Algo Que el Mundo No puede Dar Cuando Damos Amor No importa Tenemos Que dar Amor Ya lo Hemos Hablado En Mensajes Anterior A este De cómo Nosotros Tenemos Que dar Amor No tenemos Que dar Otra Cosa Solamente Amor Entonces Cuando damos Amor Estamos Dando Eternidad A otros Algo Que el Mundo No Empiece No puede Dar ¿Por qué? Porque el Mundo Está Limitado En cambio Usted Como hijo De Dios Del Padre No tiene Limitaciones No tiene Limitaciones Miren lo Tremendo No tiene Limitaciones Entonces Yo tengo Que vivir Y termino Acá Yo tengo Que vivir Siempre Mirando Lo que yo Soy Yo tengo Que vivir Siempre Mirando Lo que yo Soy ¿Qué soy? Soy El amor Del Padre Aquí En La tierra Así que bueno Espero que estos Principios Le ayuden En su vida En su familia Escuche el mensaje Varias veces Para que le quede Grabado En su corazón Anote las cosas Que yo Dije Para que Las pueda mirar Otra vez Pueda meditar Otra vez Sobre esas cosas Y Usted Pueda Seguir Entendiendo Más Y más Lo que vive En usted Todas estas notas Que yo le estoy dando Hoy O del mensaje Que le prediqué Es El mensaje Que saqué Ya de los mensajes Que ya había predicado Entonces ahí hay riquezas Hay riquezas espirituales Hay riquezas espirituales Que usted puede tomar Y puede Bendecir Su vida Así que vamos a orar Padre te damos gracias En esta noche Te damos gracias Por tu amor Y no solamente Por tu amor Sino que Hoy somos tu amor Aquí en la tierra Y cuando El mundo los ve Ven que somos Diferentes Porque somos tu amor Lo dice ahí En Primera de Juan 3 Mirad Cuán amor Nos ha dado El Padre Para que Seamos Llamados Los hijos De Dios Por eso el mundo Ya no nos conoce Porque a él tampoco Le conoció Porque solamente Se puede conocer Tu amor A través De aceptar Tu amor En la persona De Jesucristo Señor Te damos gracias En esta noche Señor Yo decreto Señor Por cada persona Que está escuchando Este mensaje Que no han nacido De nuevo Que hoy ellos Puedan Tomar la decisión De nacer De nuevo Y empezar a vivir Una vida Totalmente Diferente Es el mejor tiempo Para nacer de nuevo Un tiempo Totalmente diferente Un tiempo especial Un tiempo Que aunque Estamos viviendo En una cuarentena Mundial Podemos disfrutar Del amor Del Padre Todos los días Todos los días No vivimos frustrados Porque no podemos salir A ir A diferentes lugares Vivimos Estamos felices Estamos felices Porque estamos seguros Y en cada momento Podemos dar De Tu amor El amor Que ya somos Señor Te doy gracias En esta noche Por cada persona Que estaba mirando Por primera vez Y decretamos Que esa persona Va a tomar Una decisión Productiva Beneficiosa Para ellos Padre ahora mismo Lloro por cada persona Que está enferma Padre en el nombre De Jesús De Nazaret Oro sanidad Ahora El amor Tiene el poder De sanar Ya lo prediqué Anteriormente El amor Tiene el poder De sanar Así que abrazamos A cada persona Enferma Con un abrazo De amor Y asfixiamos Ahora mismo Esa enfermedad Maldita En el nombre De Jesús Sea lo que sea Ahora mismo Abrazamos Al COVID-19 A nivel mundial Con el amor Del Padre Y lo asfixiamos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Hay una persona Yo esto Lo estaba orando Hoy meditando Temprano Y el Espíritu Santo Me dijo Que diera esta palabra No sé Hay una persona No sé Esa es una palabra Muy muy rara Pero hay una persona Que no puede Comer frutas Y su deseo Es comer Frutas Ahora el Espíritu Santo Le está diciendo Usted comía frutas Y se Le agarraba Como 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 una alergia En el cuerpo ¿No? Se brotaba todo Para que me entienda Mejor aquí en Argentina Se brotaba su cuerpo El Espíritu Santo Se está sanando Ahora Y usted puede Te voy a mirar Y usted puede Empezar a comer frutas Eso es lo que El Espíritu Santo Te dice Usted quería hacer Una dieta De frutas Pero no la podía hacer Por este problema Que usted Tiene Pero el Espíritu Santo Te está sanando Entonces empieza A comer frutas Ya no se va a brotar Ya no va a tener Esa alergia Sobre Su cuerpo Hay alguien Que tiene Que se le brotan Las piernas Es una joven Eso es temor Que usted tiene Pero en este momento Ahí en sus piernas Usted está sintiendo Un calor Y usted Ese brote O esa alergia No le va a volver más Usted está siendo sana Ahora En el nombre De El Señor Jesús Alguien que tiene problemas En el hígado Exactamente No sé cuál es el problema Pero Cada vez Que usted Come Carne Usted Empieza a tener Dolores En el hígado En este momento Usted está sintiendo Ya sea carne De res O carne De pollo En este momento Usted está sintiendo Un calor ahí En la parte Donde está Su hígado Y está siendo Sano En el nombre De Jesús Alguien con un problema En la vejiga Es un tumor Usted tiene un tumor En la vejiga Es un hombre Tiene un tumor En la vejiga Y tiene dolor Ahí En la vejiga En este momento Usted está siendo sano Está sintiendo un calor Ahí en esa parte Donde está De su cuerpo Donde está La vejiga Y está Esa vejiga Está siendo sana El Señor Está sanando Cuatro personas Cuatro hombres De la próstata Usted estaba teniendo problemas En la próstata Se les había agrandado La próstata Ahora mismo En este momento Usted está sintiendo Calor Ahí donde está La próstata En esa ubicación Y usted Está siendo sano Su próstata Está volviendo A la normalidad Está volviendo A la normalidad Y nunca más Se te va A inflamar De vuelta Hoy se corta La maldición Que estuvo En su papá Y en Y en su abuelo Y nunca más Usted va a tener problemas Esos cuatro Esos cuatro hombres De la próstata Se sanó Ahora En nombre de Jesús Hay una persona Que desde que yo Prediqué Acerca de perdonar Cuando hablé Uno de los primeros mensajes Acerca De el amor Del Padre De cómo nosotros Podemos Demostrar A nuestros enemigos El amor Del Padre Es perdonando Y está ahí pensando De si perdonar O no perdonar Bueno El Espíritu Santo Te dice En esta Noche Perdone Porque hay una bendición Grande Que quiere llegar A su vida Usted lo sabe Cuál es Pero no ha podido llegar Es porque usted No va a perdonar Así que perdone Padre yo oro Ahora Señor En el nombre de Jesús Y decreto Que cada una De estas palabras No va a caer En el suelo Sino que Cada uno De aquellos Que recibieron Estas palabras La van a experimentar La van a vivir Y van a recibir La bendición Tuya Señor Padre en el nombre De Jesús Te doy gracias Por las otras Personas Ponga ahora Su mano ahí En Su televisor Su computadora Su celular Donde usted Me está escuchando Y ahora mismo En el nombre de Jesús Decreto Sanidad Liberación Restauración Para su vida En el poderoso Nombre del Señor Jesús Gracias 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 Señor Hay otra persona Que Siempre está teniendo Accidentes Y más allá De que ha escuchado La palabra Del Señor Que Los accidentes No vienen de parte De el Padre O de parte De Dios Sigue creyendo Usted tiene eso Porque alguien se lo dijo Una persona Que predicaba Supuestamente el Evangelio Le dijo Que lo que usted Está viviendo Es porque Es un castigo De Dios Esos mentiras Es una mentira Que le ofrecieron A usted Usted la creyó Y por eso Le suceden Los accidentes Que Le están sucediendo No solamente Accidentes Personales Accidentes En su familia En su casa Cosas que pasan En la casa Hoy yo corto Esa maldición Y nunca más Te van A volver A suceder Las cosas Que te estaban Sucediendo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hoy quedas libre No crea más Esa palabra Que te habían dicho No la creas más No la creas Más Crea ahora Lo que yo te estoy diciendo En el nombre de Jesús Y vas a vivir Libre 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 Bueno Bueno Gloria al Señor Que buena noche Que buena noche Que buena noche Así que bueno Gracias por estar allí Gracias por estarnos Apoyando A todos mis hijos Les quiero dar gracias Por estarnos Apoyando En todo este tiempo Económicamente Trayendo sus diezmos Trayendo sus ofrendas Dando Dando siembras Ayudándose Los unos a los otros Muchas gracias Mi deseo sería Tenerlos a todos aquí Para abrazarlos Para estar con ustedes Yo sé que es imposible Hoy en día Pero les mando Les mando un abrazo virtual Les mando un abrazo virtual Y bueno Ya pronto vamos a estar Otra vez juntos Disfrutando Celebraciones presenciales Así que bueno Que tengan Un tremendo Viernes Ahora si puede ir a cenar Cene algo Rico Y nos vemos El próximo viernes Y vamos a seguir Hablando Acerca de Amando Con la misma madurez Que el Padre Nos ha amado Chao chao Si recibió sanidad Un milagro O una palabra de ciencia Por favor Deje su mensaje En la sección comentarios Debajo del video Y no dude En compartir Esta buena noticia Con otras personas Muchas gracias Por acompañarnos Suscríbete a nuestro canal De YouTube Cosecha Mundial Sé el primero En obtener el enlace Para ver Y compartir Seguinos en Instagram Arroba Cosecha Mundial Cosecha Mundial Una iglesia local Con una visión Global Global Un milagro Y nos vemos